Ustedes saben hace cuánto tiempo yo no salía de noche a trabajar con la moto Hace mucho tiempo, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva jornada Hoy vamos a estar trabajando con Rappi Y vamos a trabajar con Rappi en la noche porque salió una promoción muy interesante, muy fácil de hacer Ojalá, ¿no? Tenemos que hacer 6 pedidos y nos dan 20 mil pesitos de más Vamos a ver si podemos completar esa promoción La promoción comienza a las 6 de la tarde, termina a las 9 de la noche Me dirijo hacia la octava sur que siento y creo que es una zona muy buena para trabajar en Rappi aquí en el sur Vamos a ver cómo nos va Déjenme saber si este video les gusta con su like, con su comentario, con su suscripción Vamos a ver cómo nos va el día de hoy Bueno, el reloj acaba de cambiar 6 de la tarde en punta Aquí dice la promoción desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche 6 pedidos, 20 mil, está fácil Que Dios y la vida nos ayude Nos conectamos Hace mucho tiempo no tenía la autoaceptación prendida Vamos a ver si podemos hacer esta promoción Bueno, nos salió el primero Merengonería DC Vamos a por ello Estamos en alerta Entonces toca aprovechar lo que salga Vamos en bombas Siempre me mando lejos esto Casi a 2.5 kilómetros Y ese es Cache Tan bravo Lo bueno es que es domingo Y está solo, está tranquilo No hay tantos carros por ahí Y entonces va a ser fácil transportarse Dios quiera, ¿no? Se supone que llegamos así, merengones Los merengones Hola, buenas noches Tengo el 9916 Vale 8, 2, 40 ¿Listo? Listo Muchas gracias Permiso Bueno, hasta luego Voy a contarles una incidencia El merengón es un plato muy típico Un dulce típico aquí de Colombia Pero pueden creer que yo jamás me he comido uno Es la primera vez que veo como arman un merengón Eso lleva creo que esas galletitas que se derriten en la boca Esas galletitas blancas Arequipe Crema de leche Frutas Eso lleva de todo Nunca lo he probado Pero se nota que es un cóctel diabético espectacular En muchas de las ocasiones Los pedidos no van a estar listos Yo creo que esperan a que el rapidendero O a que el domiciliario llegue Para no perder comida Que pues muchas veces no llegan O la gente los cancela Bueno, un montón de cosas A veces hay que llenarse de paciencia y esperar Uno no se puede desesperar por Esperar Valga la redundancia Por un pedido Y si no, pues toca buscar otro trabajo Porque en este trabajo hay que esperar Sí o sí Bueno, este pedido nos trajo para acá Para el centro Vamos a ver Mmm, sí que acá hay apartamentos Vea pues No sabía Código 253 Buenas noches ¿Aquí está? ¿No es cierto? Sí señor Muchas gracias Hasta luego Listo, finalizamos esta entrega 6.33 Necesitamos un doblete Con dos dobleticos nos paramos Aquí no se le ha tropeído Es por allá En la miércoles Miércoles para recoger Y miércoles para entregar Pero vamos papi ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué rapid me mandó tan lejos a recoger? No tengo ni idea Y lo único que tengo idea Es que tengo que estar mosca Porque estoy por aquí cerca al centro O esto es el centro ya Y toca estar pendiente Cualquier cosita mosca vivo En la juega Llegan los monstruos Bueno, frisbee Buenas noches ¿Cómo está? ¿Amigo tiene el código? En la pared son 5.6 5.7.9.6 Listo, tengo el 4804 Listo, miércoles Gracias Listo, fue rápido Qué belleza Ya vi el mapa Y si es bien arribita Pero bueno Continuamos 18 minutos Yo creo que 15 Que está solito Vamos rápido Así nos puso A ir por lomita esto Un ratico Vamos pues Mi hijo de pucha Mi hijo de pucha Aquí toca esta hermosca Mario Bros Dice que es por aquí Pero ¿Dónde? 7A08 7A08 Está aquí Va a cobrar 49.600 Sí recibo Niki Sí Sí recibo Pero recibo Buenas noches De Allison Mira Listo, dale Hasta luego Bueno Uy, manos Aquí salió otro Otra vez de recoger En la miércoles Y otra vez De entregar En la miércoles Arroz paisa Aquí fue Buenas noches Tengo el 9341 Listo Me bajas manos Muy bajas manos Gracias Hijo de pucha Arroz como para 20 Aquí Ocurrió un problema El cliente dice Que toca cobrarle 83.000 pesos Hijo de pucha Y ahora La deuda Vamos rápido A ver si Nos deja seguir trabajando 15 minuticos Ahí me encantaría Saber cómo hacen Estos locos Para manejar Sin espejos Mis respetos Espejos ahí De adorno ¿A qué más? A los espejos Le pueden a uno Salvar la vida 100% Yo me acuerdo Cuando Rappi No tenía Cobertura En todos Estos barrios Ni en Ciudad Bolívar Ni nada de eso Ahora sí Solo lo me río 26.16 26.16 Es aquí 87.300 Mijo de pucha 87.300 7 para 88 Ya lo hay mil 2 2 4 6 8 Y mil Para 100 Listo Gracias Bueno aquí dice Que ya tocamos El límite De deuda Será que nos pita Ese berraco O pagamos Por la aplicación Defecti Que los fines de semana Sabe caer Se sabe joder Pero vamos a ver Me dejo Me dejo Vamos a hacer el pago Que bendición Es tener esa aplicación Defecti Ya la deuda Se pagó El único problema Es que estoy Por aquí En el 20 de julio Aquí es Como suavesongo Y la aplicación Solo me está botando Pedidos de uno solo No me está botando Dobletes Me los está botando Bien lejos Como para que ganoso No lo cumple Vamos a intentarlo Aquí hay un KFC Cerquita Un sándwich cubano Vamos a ver Que pasa Hue pucha Son un triplete Dios Re mal pago Pero un triplete Yo creo que Si nos ayuda A quedar muy cerca Muy cerca De la promoción Vamos a ver KFC Restrepo Rico Hijo de pucha Tres restaurantes Vamos a ver Que pasa Horriblemente Mal pago Pero bueno La idea es hacer La promoción Ah no Tan huevón Pues mi amor Si llevaba tres Pedidos Y estos tres son seis Ya Listo Completa la promoción Simplemente es darle Trámite a estos pedidos Y salió para pintura Ya Dejar el afán Que bellecha Yo tengo el 8681 Una preguntita ¿No tendrá 40 pesitos En X Y se los viene Efectivo Mi rey Ah señor No Es que estoy buscando Un corresponsal Ya está cerrado A esta hora Ya todo Difícil Sí Me ha saltado Mucho efectivo Gracias Ustedes dirán Ay tan mala gente Tan mala clase No le hace el favor Sabiendo que usted Tiene plata Yo no confío en ahí En la calle La calle es una selva De cemento Y si usted no se ve En la calle Los rojan Y más gente así Es conocida Gente rara Que llegue Los gordos No señores En la calle Nada Bueno ya recogimos este Ahora Rico rico Restrepo Vamos pues Aquí está el Rico 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 Buenas noches Tengo el 6711 Gracias Y papayons Que no vaya a ser Una pizza grande Porque toca Desarmar Estomaleta Y que chicharrón Y aquí El papayons Hola Buenas noches Tengo el 8905 Una italiana personal Que bellizo Gracias Ay que bellizo No es grande la pizza No la podemos llevar Sh parce En 10 minutos Hice la recolección De 3 pedidos Su nuevo récord Y ahora El primero A entregar La primera Perdón Me imagino Que es en este Edificio gigante 230 Vamos a ver Si sí o no 230 Efectivamente 37700 Tocacura Buenas Jefecito Para el 208 No Tan efectivo Buenas noches De Don Juan Listo Vale Muchas gracias Hasta luego Bueno Gracias a Dios Nos dieron Sencillito Gracias Al señor Finalizar Vamos para el segundo Edificio azul Este es el único Edificio azul Que veo por aquí Tercer piso Me ponen un número Pero pues Que estén pendientes De la aplicación ¿No? Para eso es la aplicación ¿De Don Sebastián? KFC ¿Sí? Este es el de KFC Listo Gracias Hasta luego Listo el de KFC Y ahora Vamos a donde Katerine Que rápido Hice esto Este triplete Fue una bendición Para hacer La promoción En algunos momentos Todo es cuestión De actitud Apenas Me cayó El segundo pedido Bueno Que ustedes vieron Que me estaba cayendo Tan lejos Todo Y dije No vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Sin dejar caer La energía Y ya Ustedes ven Que las cosas Se van dando Pero si ustedes Salen a la calle A renegar A que Ay me está yendo Muy mal Por eso De mi Rappi me explota Papi Cambie de trabajo Cambie de actividad Y si usted no tiene Otra opción Más que hacer Rappi Entonces pongale actitud Y verá Que la cosa cambia Hay mucha gente Que en redes sociales Eso no le escribe Que eso es una mierda Que esto Que lo otro Esa misma actitud La vida se la devuelve Si usted ve la vida Con bonitos ojos La vida la ve a usted Con bonitos ojos Y así mismo Eso es recíproco La vida es recíproca Muchas veces Entonces Echar pa'lante Si hay un día mal Pues llegará el día bueno Y listo Ya Sencillo Fíjense metas Y alcancelas No tiene nada más que hacer Está tan solo todo Que llegué En menos de nada Súper rápido Rapidito Rapidito Aquí Donde es Dice que es por aquí Pero 19 a 50 Debe ser aquí al frente Buenas noches Buenas noches De Catherine Muchas gracias A ti Muchas gracias Gracias Hasta luego Esto Otra que parece un sencillo Gracias Señoras Y señores Finalizamos Muchachos Lo logramos Gracias a Dios Fue rapidito Desde las 6 de la tarde En punto Hasta las 8 y media Pudimos completar Esa promoción La verdad El triplete Nos dio la vida El triplete Nos lo dio todo Esto es así Esto es de actitud También de una pizca De suerte Yo creo que todo en la vida Se trata de como Usted vibre De como usted sienta Las cosas De como usted De su actitud Ante las cosas Y hoy nos fue Muy bien La verdad Pudimos completar Los 6 pedidos Salimos un rato De la casa No nos quedamos durmiendo Hicimos Lo de la gasolina Semanal Es depende Como ustedes lo vean Depende del punto de vista Que ustedes tengan Pero pues realmente Agradecido Muchas gracias Por ver el video Por estar ahí Ya casi somos 200 mil Por favor Suscríbanse Es importantísimo Para mi Que se suscriban Por favor El día de hoy Trabajando en Rappi Un domingo Intentando ganar Una promoción Nos hicimos un total De 57 mil pesos Un poquito más Pero para haber Trabajado Dos horas y media Creo que Está más que perfecto Cero estrés Así como ha habido Días malos Este día fue Muy bueno Espero ver su like Espero ver su comentario Que tal les va A ustedes Trabajando los domingos Cuéntenme A ver Yo quiero ver También quiero trabajar Un domingo Con Didi Food Desde el mediodía Hasta las 10 de la noche A ver como nos va Les mando un abrazo Bien grandototote Dios me los bendiga Juiciosos Nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!